Música Nosotros trabajamos precisamente sobre los procesos de estudio de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y mucho más precisamente los estudiantes del profesorado y la licenciatura en Ciencias de la Educación. Nuestra inquietud estuvo centrada en indagar acerca de las particularidades de esos procesos de estudios entre la enseñanza y el aprendizaje. No estamos hablando de cualquier proceso de estudio sino aquellos que se inscriben en esta propuesta curricular y en esta institución. Pudimos dar cuenta de estos procesos de estudio en nuestra casa a partir de los relatos de los estudiantes. La muestra de nuestros estudiantes fue entre el 2007 y el 2011. Presenta algunas claves y algunas pistas para pensar como docentes esos relatos que en el libro se van planteando en función a ciertos ejes. Nos parece muy valioso que la comunidad académica, los propios alumnos y los estudiantes podamos leer esas claves para retomarlos desde nuestras propuestas de cátedra y los desafíos que nos implican y comprometen a cada uno de nosotros. Con los compañeros fuimos parte de los alumnos entrevistados en su momento en la investigación de la primera cohorte. Nosotros al término de nuestro primer año de estudios fuimos entrevistados con todas las inquietudes que las autoras tenían, en las cuales nosotros también nos vemos identificados hoy en día al leer el libro y encontrarnos con todas estas situaciones que ellas comentan. También ahí se analizó gran parte de nuestros procesos de estudios, entre los cuales se pueden dimensionar distintos ejes de análisis, entre ellos los que tienen que ver con los itinerarios en nuestra formación de nuestro capital cultural, es decir, de dónde venimos, con qué capitales, de qué procedencia. Algunas que tienen que ver en relación a la escritura y otras más bien qué perfil de cientistas de la educación estamos teniendo en nuestra formación. Por ahí un aspecto a destacar importante de esta investigación es justamente cómo uno va complejizando los procesos de estudio, cómo va adquiriendo un nuevo sentido de lo que es la actividad de estudiar y pueda saber diferenciarlo de lo que es el estudio, propiamente dicho. El título es Variaciones del estudiar y por ahí lo pensamos en clave musical también, en el sentido de que pensamos que los estudiantes comparten cierta partitura común, que sería, bueno, la propuesta curricular de la facultad, situada en una cultura académica, en un momento histórico, pero también van pudiendo ellos ejercer en esa partitura ciertas variaciones de ritmos, de énfasis, de tiempo, y ahí también descubrimos algunas cuestiones comunes y también ciertas singularidades de estos modos de estudiar.